bueno un buen día para todos en el video tutorial de hoy vamos a revisar esta caja de una reo 3.3 el problema que se nos presenta es que bueno estaba andando normalmente y de un momento a otro comenzó como a crujir como no sé si se alcance a escuchar en el vídeo pero llega a un punto en el que él está girando normalmente y se frena se traba y tiene como un salto entonces esto es lo que queremos mirar a ver qué es lo que ocurre en el interior de la de la caja si fue que se partió algún piñón o hay alguna pieza suelta bueno para esto vamos a utilizar la llave de 2 milímetros y bueno lo primero que va a quitar es el freno con la ayuda de este pequeño imán bueno ahí es donde voy a colocar todas las piezas que se imantan para no perderlas sobre todo pequeñas como esta pequeña arandela o los tornillos que vayamos extrayendo de la caja bueno y Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Entonces, lo que vamos a proceder es, como ya vemos que el daño está en uno de los piñones de la reversa. Que, bueno, tal vez fue por no usar el OptiDrive, se molieron los piñones de plástico contra el piñón de acero. Y como ustedes ven, debido a esto es el salto en la caja. Entonces, bueno, vamos a proceder a sacar esta parte. Bueno, para ello, pues, debemos quitar primero el selector de cambios, que es este pequeño que se mueve acá. Entonces, para ello, soltamos de acá, con ayuda de esta pequeña cruceta, soltamos esta tuerca. Y retiramos el tornillo. Bueno. Bueno, ustedes pueden ver, este es el piñón de la reversa que se dañó. Aquí se molieron todos los dientes, casi de una cuarta parte más, de una cuarta parte del piñón. Entonces, por este motivo, no funciona como debería. Aquí aún caen unos pequeños pedazos. Bueno, vamos a seguir con el desarme de acá. Por ello, vamos a utilizar esta pequeña pinza. Y sacamos este soporte plástico. Para poder extraer los dos puñones que nos quedan. Ahí nos quedan unos pequeños residuos de plástico del piñón. Entonces, vamos a tener que limpiar absolutamente todos los piñones. Para volver a ensamblar esta caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!